Para todos y todas, señor gobernador, muchas gracias por recibirnos en este departamento. Primera vez que piso este terruño, pero espero que no sea ni la primera ni la última. Al alcalde de Bocoa, amigo y apreciado gran alcalde de esta ciudad. También saludo al alcalde de Bocoasís, a los señores funcionarios del departamento, de las diversas alcaldías. Un saludo muy especial a esos héroes que tenemos en Colombia, que es nuestra fuerza pública. Y a los señores oficiales que nos acompañan. Un saludo muy especial a los funcionarios del gobierno que hacen presencia en esta reunión. Funcionarios del Ministerio de Salud, de Transporte, funcionarios de la ANDA, funcionarios del Ministerio del Interior, a la presidencia Juan Carlos. Saludo también muy especialmente y por primera vez, porque lo importante de esto es nuestra mucha carreta y que esto sea efectivo y productivo. Espero que quede un elemento para destacar y es que por primera vez en el departamento, de manera oficial y bajo el argumento de respeto, está aquí. Muchas gracias a toda la industria petrolera. Saludo a toda la gente de dinero, especialmente a los que lo comenté, lo reconozco como interlocutor. Siempre sobre la base de respeto y sobre la larga de juego puesta sobre la mesa. Quiero realizar una advertencia. Estamos en año electoral. Y en año de que somos funcionarios públicos y de que esto tiene que ser de lo más provechoso para el departamento y para el municipio. Les pido el favor de quienes quieran intervenir ahora en los asuntos de varios y tengan aspiraciones electorales o procederistas, que tengan de realizarlas. ¿Quién está a nombre de la defensoría, la procuraduría o cualquier órgano de control? Yo le solicito al señor defensor que por favor vaya, no a manera de acta, pero sí atenta nota a las exposiciones aquí realizadas, porque esto es un acto de carácter público y cualquier posible irregularidad o delito que se hable en este tema, por favor le compulsa copia a la fiscalía. Porque esto es que pone la eternidad también. Quiero lamentar profundamente y rechazar e invitar a la mesa a prodigiar a que saquemos ahora un comunicado conjunto, rechazando el pilas de sinazos del día de ayer del señor Florentino Gutiérrez, un funcionario de la empresa petrolera que fue acribillado, de manera, lo repito, viviente, sin ninguna justificación. Yo creo, Manuel, y si creo que digamos, como conclusión, una de las conclusiones de esta reunión, es conjuntamente con un acto de confianza entre ustedes y nosotros, sacar un comunicado rechazando esta actuación. Como también rechazamos lo ocurrido en los días pasados en el municipio de Puerto Martín. Mire, personalmente, este es un gobierno que no rechaza ni los paros ni las movilizaciones, porque no ha habido en la última historia de Colombia un gobierno que sea más abierto a las buenas conversaciones, a las buenas iniciativas como esta, pero lo que no podemos nosotros aceptar es que se confunda el tema de la protesta social, el tema de los paros, con no permitir la libre humildad ni la confusión de los seres humanos. Y eso ya está penalizado, y eso ya está legalmente constituido, porque nosotros podemos auspiciar la protesta social, pero nunca las vías de ellos y los paros. Le hago la invitación a la dignidad de Mocoa, muy respetuosamente, no entrar a confundir el tema de los bloqueos con la protesta social y los paros. Porque los unos no dejaron de ser legal, y los otros nos castigan la ley, y es vulnerar los derechos de la comunidad al libre desarrollo de la comunidad. Dicho lo anterior, para que esto sea efectivo y podamos sacar unas conclusiones. El día 9 de enero, me habían convocado a esta reunión. Yo hablé con Manuel y le dije, Manuel, por favor, aplacemos esta reunión, porque lo primero que yo quiero realizar es tener un inventario de las famosas actas. ¿Qué ha pasado en este país? Que por donde uno pasa, hay actas por todas partes. Y uno ve firmas de todo el mundo. Y eso, señor alcalde, muchas veces, tenemos de Panamá. Yo le dije a Manuel, Manuel, denme el plazo, coordinamos una buena reunión en provecho del departamento y del municipio. Permítame, yo conozco los posibles compromisos, y a lo que podamos comprometer, nos comprometemos. A lo que no nos podemos comprometer, decimos, no nos podemos comprometer. ¿Por qué no nos vamos comprometer? Porque no tenemos, o la capacidad mía, que es la iniciativa, o porque legalmente no lo podemos hacer. La invitación que yo les hago con estas reuniones, a que revisemos el acta anterior, a que seamos muy concretos, ni de la mano del gobierno nacional, ni de la mano de la empresa, podamos decir, cumplimos o no cumplimos, y le ponemos ofensas, y asignamos tareas. Habíamos hablado de tres temas fundamentales, el gobernador lo mencionó. Para terminar, quiero hacer la invitación de que esos tres temas seamos muy concretos y muy productivos, y no sin antes terminar agradeciéndole agradeciéndole al Comité de Prodignidad de Mocoa, porque esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vengo a este departamento. Muchas gracias. Yo les propongo que cuando hable, la representante, sin y prevelo del Comité, miremos los tres temas, y luego damos la palabra de manera concreta para hablar de los temas varios, si ustedes así lo consideran. Muchas gracias.